La posada La Casa de las Manuelas ofrece alojamiento apto para mascotas en Orcajo de las Torres. El establecimiento también alberga un restaurante. El alojamiento incluye televisión de pantalla plana, reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD y ordenador. Algunas habitaciones tienen zona de estar, mientras que otras cuentan con terraza o balcón. La posada La Casa de las Manuelas ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. A 49 kilómetros de la posada La Casa de las Manuelas se encuentran Salamanca y Torrecillas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.